y siempre tengo que tener micrófono buenos días buenos días hoy es sábado yo creo que besaba no me acuerdo me compré un té en el supermercado sí sí aquí hablando con ustedes me compré un té en el supermercado tesa o taza o toso no sé esté algo zeta algo está es riquísimo sabe riquísimo no sé si se puede ver me pregunté de que no sé es como de fruta o de mora una bien rico pero volviendo al tema el tema temático de carajo de nuestro tan propio morning 6 vamos por encima este tema de los carros tengo una un juego de un juego en su bilesto y de cara a la cámara hay aquí ok perfecto y ya está recordar que hay un juego se llama se llama canjo soku canjo soku este no sé lo bajé porque lo vi dije coño el ex night estoy en canjo soku vamos a correr carro de jdm 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 carros de jd jd jdm nada vamos a jugar esto creo que esto es un poquito alto pero ya ya es que tengo que tener micrófono 6k y ustedes voy a ponerlo aquí porque la cámara del show no se mueva no 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 vamos a jugar ni idea dice que se puede no Decía que se podía jugar con el control, no sé por qué no me deja, claramente no, no se puede jugar con el control, voy a poner el micrófono un poquito más para allá, es otro onda, aunque aquí seamos mira, mira, qué carajo le pasa a la waifu esto, el volumen creo que está muy alto, ah ese hay precio, ok tengo 100, el colorita nunca, nunca está es un Integra, el otro cuesta 145, es un Silvia, otro un Silvia, otro, uff, esto es 250, ok, ok, el R32 nunca fue mi favorito, R33 tampoco, medio millón, hasta el, esta es la costumbre de esta hora, medio millón, el RX7, este es mi favorito, ya un poquito más de un medio medio millón, otro, pero parece que este es más, frondoso, 700, no, llegamos a donde queríamos, the Porsche, and the Supra, ok, ok, este, nada, tengo 100, puedo conseguirme, este, ok, este, eh, tuning, puedo tuning, body engine, upgrades, engine block, where's the turbo, turbo, install, no puedo, turbo número uno, el número report, ok, settings, puedo coger, pongo el, pero es que decía que podía, paint shop, puedo paint, aunque no tengo un chavo, ya lo gasté, uff, negrito se ve, wheels, no hay uno como amarillente o color bronce, este se ve, este con negro, este y el carro negro, perfecto, go to the streets, ahora será que puedo jugar con el control, puedo usar el control, y sabe riquísimo, se los recomiendo, ahorita voy, y busco, busco el nombre, porque se me olvidó el nombre, eso es fatal, con, viene alguien, viene alguien, espérate, 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 da el suave, da el suave, hey, cabrón, pero quiero ver quién carajo tengo atrás, ese en puto el cabrón, pero está lentito, está lentito, sí, espérate, 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 y por qué, la waifu no se ve, yo puedo escribir un mensaje, como carajo escribo un mensaje, y de dónde puñetas sale este cabrón, espérate, espérate, no puedo, qué pasó ahora, puñeta, sigo, ahora, ahora, este, cabrón, espérate, pues, hay mucho, hay mucho, shit going on, y, three, two, one, tú ves, ese que estaba allí, está bien bonito, sí, cabrón, no, 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 no se, agua le bicho, no entiendo cómo, cómo, crashed, what the fuck, do not, ah, ok, está bien, ahora, ahora ley, no puedo crash, no puedo crash, pero si el cabrón me dio, desapareció, pero como yo gano, chao, como yo gano, chao, oyen, mira este cabrón, eso es lo que tengo que hacer, básicamente, ah, joder, puta, ya, do you like, like him or no, what the fuck, sorry, I'm not that guy, ok, hay un chat, claramente ahí, y la gente dice, ok, no, pero, lo que yo quiero saber es, donde carajo yo, ah, mira, ok, yo tenía, no, espérate, 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 do not crash, vamos para el single race, dale, creo que tengo entendido lo que tengo que hacer, no chocar, y mínimo, ah, esto es como lo de midnight club, lo de en Japón, so, vamos para encima, puedo estar aquí, y si subo, vamos a subir, puedo subir, puedo subir, sí, no, ¿cómo, puñeta? o sea, no puedo ir para arriba tampoco, porque choco, no entiendo, no entiendo, si tengo que estar, espérate, y si yo hago, ok, 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 pero hago un drift, hago drifting, en la esquinita de control, ok, vamos a hacerlo otra vez, single race, 3, 2, 1, hey, 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 hijueputa, me joda, carajo, entonces, ¿dónde está el menú? ok, el menú, no me choques, cabrón, menú, entonces, porque sale una, una, agua y fue aquí, sell the car, mi carro me costó, 100, 8, 90, y me lo están, me están dando, 50 y pico, y por qué de carajo me pasa, la guaya, yo puedo cambiar la ca, puedo cambiar la guaya, ok, saben cuál me gusta, sepa, desayuno, gaza, player, o le pongo, sokeo gaming, sokeo gaming, sokeo gaming, este, máxima velocidad del carrito este, 200 millas, settings, no tomé completo chicos, es la costumbre, la cámara estaba aquí por tanto tiempo, que ahora está al frente mío, hay dos, the streets, it go, it attracts all away from, ella se llama Junini, 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 vamos a ponerle Junini, gasai, Junini gasai, eh, ya, this is the shit, okay, este juego me gusta más que el otro que tenía, ahí, ahí me, ahí me, me, me llevaron los panchos, pero, me gusta mucho más que el otro que teníamos, no me acuerdo el nombre, JDM something, este es más, este es más, este es más fácil, el otro JDM something, está dificilísimo, pero aquí creo, necesito más torque, necesito más torque, inventar, si yo hago más, está bien, está bien, pero quiero ganar más, quiero ganar un chao, me voy a ganar un chao, para comprarme el Porsche, después, 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 eh, yo tengo este también, dude, I didn't even know, I had another car, so the fucking shit, este, tengo, tengo algo, vamos a tune the fucking shit, como que tune the fucking shit, hood bumper, mira, puede, shit, puede, it's a nice variety, pero engine swap, este, este, ah, ya ahí nos pasamos del boy, que tú me das cinco caballos más, wheels, engine tire, suspension, ah, ya, engine upgrades, engine upgrades, Engine block Agreed Intake Agreed Turbo charge El turbo siempre es mas carito y cabrón turbo Pero Pero 7000 Me queda con 7 No 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 Es que Es Yo creo que a mi Vamos con Liberty No Liberty Porque me sale allá arriba en el carajo como 17 Este Este Carjop no tengo para el carjop Wheels Ah puedo cambiarle tires Ehh Ehh Streets Dale Creo que ahora tenemos una Le subí todo Todo lo que pude Carri y todo Siempre es un nombre de bicho, siempre es un nombre de bicho No Se queda esperando Tengo que no, tengo que no chocar y tengo que romper el timer Hijo de puta, choque Es bien malo esto Vamos a seguir por ahí Y se mete en medio entonces Ya ahí maté a alguien, me maté a yo mismo también Dicen ni que online, should I go? Cop chasing Me llegan los cabrones, ¿qué? Y como yo sé que no me cogen O sea Fuck ¿Por qué? ¿Por qué me salió así? Ok, ya, ya, ya Arrest Escape Ok, está No estoy escaping, estoy escaping Ok Está verde, está verde Está verde, está verde Está verde Está verde Está verde Está verde Está verde Me escape Skate Ok Este Me gané par de chavos, no sé cuánto pero me gané par de chavos Supongo que los red dots son los guardias Si fue puta, salte de ahí Ok, ok, otro, otro Press enter, enter ¿Qué tengo que hacer aquí? Go to the destination Aquí irá al destino ¿A dónde carajo el destino? Al azul, imagino yo ¿El azul se mueve? ¿Se está moviendo el azul? No, no creo pero tengo un minuto y pico para llegar Estoy en Japón Estoy en Japón el verde el amarillo si el azul el azul sigue ahí no sé cuánto es 1.3 kilómetro pero vamos a make this shit i finish this shit ok perfect continuo y así es así es básica rey rating 3 son uno 3 no entiendo salte como ganar el topo sin aquí viene ese otro ese otro ese otro ese huele bicho medio aunque yo no 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 esa guaguita esa blanca está buena esos cinco 321 head to the destination un minuto y medio un poquito más yo he visto vídeos de gente que juega este juego bien exagerado very nice yo no soy uno de ellos un minuto y me queda 4.5 qué fue eso no sé... que carajo le dio el carro este gané muy bien ahora sigue 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 que te van a restar están ahí no mire pues chocamos coño llevamos 12 hay que seguir grinding hasta llegar a más de medio millonera para tener el push porque tú sigues de lado cabrón ya bien la bicho eso se jodió aquí salte salte más restan cabrón por qué por qué hace eso literal estoy apretando aquí no estoy haciendo más nada mira lo voy a tener que soltar para que se enderezca ya ya escape you let's smelling something ok mira mira ahí está cuando yo trae ah puta coño pero dónde quién soy yo el amarillo es sí porque ahí está los guardias detrás mío entonces hay uno hay uno en medio para allá el rojo de guardia también no es carajo tú lo ves un taxi no me voy a no me van a atrapar como ahorita me cogieron de pendejo ajá escapé carajo pero es que me jodas es literalmente como me estoy grabando yo esquivando escapando medio guardia pero hey cabrón quiero jugar quiero jugar quiero jugar no es pues nada pero eso me queda oh so No, 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 cabrón, 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 nos llevo los panchos, los panchos, los panchos, los panchos, me cago en nada, los panchos, los panchos, los panchos, voy a los panchos ahí, cabrón. Estamos en el Wangan, Wangan, estamos en el Wangan, creo yo, no, estamos, si es Japón, estamos en el Wangan. Lo malo, lo que no me gustó es que no vi que tenía el 9-11 que tenía el Midnight Club, tenía otro 9-11, un poco más moderno. Pues hey, igual ya no, no me deja quieto y maricón. Y también vi que tenía The Blue Devil, so The Fair Lady Si, del anime, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo, pa' poder jugar con él, en el juego yo te dije a ti, como puedo llegar hacia las estrellas, yo, como puedo volar sin ti. Ya, pasé, vamos, vamos a dejarlo ahí. Antes que me cojas, no, de carajo está el menú. Menú. Eh, nada, esto es básicamente esto de aquí, estamos aquí, no, allá, estamos aquí. Esto es básicamente carros y waifus. Aquí ven los carros, espérate, espérate, no, de carajo cambien los carros. Car Shop Aquí ven los carros Los carros Esta es la meta 350.000 y tengo 20.000 Y esta es la waifu Esperate Character waifu 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 La mía es la más linda ¿Cuál era el nombre? Kiyo Toriyama Kiyo Toriyama Sakukaki Eh... Voy a dejarlo aquí El juego estaba... It was nice It was nice Tengo que meterle más tiempito Porque quiero... De verdad me gustaría Me gustaría honestamente The Blue Devil ¿Dónde está? The Blue Devil Y después viene... El terror de la noche Diablo Siete No hay un chipco No hay un chipco Para yo meterle y salga ahí los chavos Me de un millón Un millón Me compro... No, no me mira así waifu Yo lo necesito Tú también lo quieres Hey, hey, hey Nada Hasta aquí llega juegos Gracias por compartirle en este... Día de hoy conmigo Y no se olviden... Disfruta la vida Deja Que La vida Y no se olviden